102.5 segundos de MBS Noticias. Javier Jiménez Esprío aclara que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Santa Lucía y el Aeropuerto de Toluca tendrán vuelos internacionales. El Senado ratifica a Marcelo Ebrard como Secretario de Relaciones Exteriores. FEPADE agilizará investigación contra Emilio Lozoya por el caso Odebrecht. El consejero del INE, Benito Nacif, impugna por segunda vez una disminución a su salario. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se pronuncia a favor de la desaparición del Cuerpo de Granaderos. Gobierno capitalino inaugura pista de hielo en el Monumento a la Revolución. Enfrentamientos entre huachicoleros y policías en Toluca deja seis lesionados y cuatro detenidos. Este sábado cerrarán la Torre Eiffel en París por protestas del Movimiento de los Chalecos Amarillos. Estudiante del Instituto Politécnico Nacional desarrolla sistema inteligente de monitoreo de inmuebles. Pumas y América empatan a un gol en la ida de las semifinales de la apertura 2018. 102.5 segundos de MBS Noticias.